Interpreta Víctor Manuel Grajeda y participa por Guadalajara, Jalisco y le damos el aplauso cariñoso de todos ustedes para recibirlo Buenas noches Buenas noches Buenas noches De este mundo lo divino Y del amor lo mejor Sé que pasaron los años Y algún día vestiremos el traje de la vejez Y yo quiero estar contigo cuando ese momento llegue como la primera vez Voy a estar agradeciendo tantos hermosos momentos infinitamente a Dios Y pediré que nos deje compartir eternamente lo bonito de este amor Música Nuestras almas se tomaron de la mano y se guiaron con un pacto nuestra unión Y del amor lo mejor Sé que pasarán los años y algún día vestiremos el traje de la vejez Y yo quiero estar contigo cuando ese momento llegue como la primera vez Voy a estar agradeciendo tantos hermosos momentos infinitamente a Dios Y pediré que nos dejen compartir eternamente lo bonito de este amor Lo bonito de este amor Mil disculpas, gracias El traje de la vejez, título de la canción Y desde luego pues esta noche también en esta primera etapa eliminatoria Queremos saludar a todos nuestros hermanos ocotlenses Que en muchos lugares de la república y más allá de nuestras fronteras También nos están sintonizando a través de mi querido Ocotlán Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros también En esta gran participación vía internet Y decimos nuestro siguiente título de la canción Gracias madre mía Autor Jorge Raya Interpreta Enrique Flores Hernández Y participa por Paloato Michoacán Y le damos el aplauso de ustedes Para recibirlo también en este escenario Muy buenas noches tengan a todos ustedes Espero se les estén pasando bien Ya le he pedido a mi Dios Madre mía que la bendiga Porque desde que nací Y que usted me dio la vida La llevo en mi corazón Como una luz encendida Ilumina mi camino Con todas sus bendiciones Gracias por darme cariño Gracias por sus oraciones Gracias le doy madre mía Por tan bonitas acciones Cuando platico con Dios Le digo cuánto la quiero Que no me ha dejado solo Para lograr mis anhelos Y me dice madre mía Que tiene ganado el cielo Desde que vine a este mundo Ha sido guía de mis pasos Me ha dado tanta alegría Desde arrugiarme en sus brazos Gracias por estar conmigo En mis triunfos y fracasos Cuando platico con Dios Cuando platico con Dios Le digo cuánto la quiero Que no me ha dejado solo Para lograr mis anhelos Y me dice madre mía Que tiene ganado el cielo Muchas gracias Gracias madre mía Título de la canción Pues todas y cada una de las canciones Que estamos escuchando Son Es todo un himno Precisamente para nuestros autores Y compositores Decimos nuestro siguiente Título de la canción Mujer abnegada Autor José Guadalupe Franco Lutercio Interpreta José Guadalupe Franco Lutercio Y participa por Guadalajara Jalisco Y le damos el aplauso De ustedes Para recibirlo A interpretar su canción Buenas noches Diviértanse como yo ¡Ánimo! Mujer abnegada Prudente y callada Aún guardo en mi alma Tus sabias palabras A veces tan dulces A veces amargas Pero aquí en mi ser Se han quedado grabadas Aún lo recuerdo Como me enseñabas Para mí tú fuiste maestra Sin fallas Mi orgullo Mi apoyo Mi luz Mi confianza Pero sobre todo Mi madre adorada Ahora comprendo Y sincero lo digo Tus grandes valores Los quiero conmigo Para compartirlos Estando aún vivo Para mi familia De allá desde arriba Dame madre mía Tu sabiduría Tu ejemplo Y tu estilo ¡Ale! ¡Ánimo! Recuerdo detalles Que tú me contabas Las cosas bonitas Las cosas bonitas De allá de tu infancia Los cantos aquellos De aquellas mañanas Serenas y dulces Que tú disfrutabas Que tú disfrutabas Que tú disfrutabas Ahora comprendo Ahora comprendo Y sincero lo digo Tus grandes valores Los quiero conmigo Para compartirlos Estando aún vivo Estando aún vivo De allá de mi familia De allá desde arriba De allá desde arriba Dame madre mía Tu sabiduría Tu ejemplo y tu estilo ¡Síganse divirtiendo! ¡Gracias! Mujer abnegada, título de la canción Y desde luego, pues miren ustedes, ya le estamos viendo casi la otra orilla A esta primera etapa eliminatoria Decimos nuestro siguiente título de la canción Me Preocupa Autor Seferino Pineda Pineda Interpreta Seferino Pineda Pineda Y participa por Guadalajara, Jalisco Y le damos el aplauso cariñoso de ustedes para recibirlo en este espacio Buenas noches Guadalajara, Jalisco Que te sientas confundida y que transites por la rutina y el hastío Me preocupa Me preocupa No estar en todos tus momentos Ambos absortos pero ajenos a lo nuestro Me preocupa Y no sé si hacemos bien Entre el tiempo de trabajo de ambos Poco nos queda de hacer Y es que he tenido tantos años de felicidad Que no quiero perderte un solo día No quiero sensar que nunca nada para terminar Esto que hicimos es tan bonito Yo le agradezco lo que me has dado Mi vida es tuya y lo será Hasta en la eternidad Me preocupa Que te parezca poca cosa Mi trato diario Reconozco 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 que me falta estilo y tacto Y que te ofendo sin desearlo Me preocupa Porque me has acostumbrado A no exigirme que sea como no soy Me preocupa Me preocupa Que me dejes de querer Lamentablemente el tiempo no es garantía De permanecer Y es que he tenido tantos años de felicidad Que no quiero perderte un solo día Quiero sentir que nada nunca podrá terminar Esto que hicimos es tan bonito Yo te agradezco lo que me has dado Mi vida es tuya y lo será Hasta en la eternidad Muchas gracias Me preocupa Título de la canción Para efectos del jurado Ahí van a ver un pequeño error en la canción que continúa Un error involuntario Decimos nuestro siguiente título de la canción Aunque lo pueda Autor José Antonio García Interpreta José Antonio García Y participa por Guadalajara, Jalisco Y le damos el aplauso cariñoso de ustedes para recibirlo Buenas noches a la canción Buenas noches Buenas noches ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Añad! Música Traigo mi corazón muy destrozado Culpa de una mujer que me ha engañado Ella juró quererme toda la vida Y yo muy inocente se lo creía Caro estoy pagando ser tan confiado Llanto me está costando quererla tanto Trataré de olvidarla aunque me duela Voy a tratar de hacerlo aunque no pueda Música Ella me lo juraba que me quería Nunca pensé que todo era mentira Cómo imaginarlo yo no podía Porque la sigo amando ella es mi vida Caro estoy pagando ser tan confiado Llanto me está costando quererla tanto Trataré de olvidarla aunque me duela Voy a tratar de hacerlo aunque no pueda Voy a tratar de hacerlo aunque no pueda Título de la canción Título de la canción Y participa por San Andrés San Andrés municipio de Ocotlán Jalisco Y le damos el aplauso cariñoso de ustedes Para recibirlo Amplausos 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 ¿A dos? ¿A dos? y y y y Mi relación con el mío, va muy estrecho conmigo Y me lo llevo a donde voy, como si fuera mi amigo Parte de mi vida ha sido, como un surco salitroso Con de moleca y semilla, porque es terreno polvoso No quiero quedarme a oscuras, busco un camino con luces Voy a irme caminando, sin que me vaya de bruces Voy a buscar un remanso, un lugar que sea tranquilo Dejar fuera de mi mente, los pensamientos en vino Mi papá lo que me dice, que yo no me deje ayudar Para dejar este vicio, si no me va a derrumbar Antes que ella me haga viejo, debo dar pasos precisos Por el amor a mi esposa, como también a mis hijos No quiero quedarme a oscuras, busco un camino con luces Poder irme caminando, sin que me vaya de bruces Voy a buscar un remanso, un lugar que sea tranquilo Dejar fuera de mi mente, los pensamientos en vino Mi amigo el vino, título de la canción Hemos recorrido por el corazón Hemos recorrido por el corazón de los compositores Prácticamente toda la ruta Hemos escuchado canciones de varios géneros Y desde luego todas ellas muy sentidas Y salidas de lo profundo del alma Nos vamos con el último título de la canción De esta primera etapa eliminatoria Cualidades perfectas Autor Francisco de Jesús Meléndez Nápoles Interpreta Francisco y Jesús Y participan por Tototlán Jalisco Y les damos el aplauso cariñoso de ustedes para recibirlos Aplausos Bueno pues el día de hoy también como ustedes pueden ver Tenemos una escenografía muy agradable Algo que nos recuerda la Capilla de la Purísima Edificada por allá hacia 1533 Ahí empezó su edificación Y ahora representa toda una joya arquitectónica Que tenemos en Ocotlán Y el primer recinto de oración En lo que hoy conocemos como el Estado de Jalisco Así que también quisimos darle este giro importante Al concurso que tenga algo realmente maravilloso Así es de que pues aquí está Nuestro último título de la canción ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Lo robaste, mujer, lo enamoraste, lo llenaste, lo ilusionaste y quiere quedarse en este mundo de amor donde tú y yo viajamos sin cansancio explorando el espacio. Con dulzura y pasión mojemos nuestros labios y así, y así lo robaste, lo enamoraste, lo llenaste y solo contigo quiere quedarse en este mundo de amor donde tú y yo viajamos sin cansancio explorando el espacio. Con dulzura y pasión mojemos nuestros labios y así, y así besémonos despacio, besémonos despacio, besémonos despacio, besémonos despacio. Gracias.